Música Música Ruma le gila kekale murguya re tila mangela Chumka dola kekale murguya re sara karela Ruma le gila kekale murguya re tila mangela Chumka dola kekale murguya re sara karela Ruma le gila kekale murguya re tila mangela Ruma le gila kekale murguya re tila mangela Ruma le gila kekale murguya re tila mangela ¡Séhle ahí, sara, corona! ¡La johla que pehí, no poy chaynle! ¡Séhle ahí, sara, corona! 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 ¡Séhle ahí, sara, corona!